Estaban jugando al foro un grupo de chicos, todo, campeonato y bueno, tuve la mala suerte que estaba con mi hijo, Karim Ray. ¿Ya había tormentas ahora? No, se estaba haciendo como todo, entonces no llovía. ¿Se sentía en la actividad eléctrica? Sí, empezó en la actividad eléctrica, pero después que Karim Ray, recién se la llovió. ¿Dio de lleno sobre su hijo? Dice que dio de lleno en la cabeza de él. Y salió para el otro lado, y los dos son mi hijo, el otro más chico. Un joven de 22 años falleció ayer a la tarde en barrio Guiñazú al recibir el terrible impacto de un rayo mientras jugaba al fútbol. Según su padre, si Claudio Seguro hubiera sido atendido en el dispensario de la zona, tal vez estaría con vida. ¿Y lo asistieron a su hijo? Sí, los mismos chicos, los mismos compañeros de él. ¿A dónde lo llevaron? Y él me dice que lo llevan en el dispensario acá de Guiñazú, pero está todo cerrado. Fueron a Villaloyano directamente. ¿Acá directamente no pudieron atenderlos? No, pues no tenemos nada acá. Ni sábado, ni domingo ni feria, no tenemos nada acá. O sea que no pudieron hacer nada acá. No. ¿Y acá a Villaloyano? Villaloyano. ¿Y pudieron atenderlo o ya llegó sin vida? Y es que me dice que ya acá salió con vida, pero no llegó. ¿Usted cree que si acá hubiera habido atención en Guiñazú podría haberse salvado a lo mejor? No, sí, como nada. No, pero lo único que necesitaríamos para que no pase, que el dispensario le tenga a un médico de tubos, así. Nada más, sí. ¿En la zona no hay pararrayos? No. Así. Están expuestos, digamos, cada vez estas tormentas terribles están todos en peligro. Sí, siempre fuimos así, así. Sí, siempre fuimos así, así.